Todas las giras son difíciles, ustedes vieron, viene cualquier equipo y gana, una liga loca, porque hay buenos jugadores en todos los equipos. En la liga viene el menos extranjero, hoy en día el tema del dólar es muy difícil, pero bueno, tenemos buenos nacionales, a veces eso es más importante, que conozca la liga, esta liga es muy descauteada, es muy difícil, y tener jugadores que conocen la liga, eso ayuda mucho, y bueno, los nacionales que tenemos son buenos, así que eso, en este caso, es una virtud. Nuestro equipo, la palabra base, el único base es Gastón García, nosotros jugamos con jugadores que tienen el balón en la mano, portabalones, puede ser Matías, Johnny, Santiago Ferreira, Franco Méndez, depende del partido y el rival, Dylan Bordón lo hizo contra Platense el otro día, o sea, depende del partido, del rival, la circunstancia, nosotros jugamos con jugadores que tienen seguridad con el balón en la mano, que crean, y desde ahí partimos, entonces por ahí está en mí tratar de ser lo más preciso posible, poner los jugadores correctos en el momento correcto, que es una gran presión que me autopongo, pero no sobra nadie, todos son grandes jugadores y me parece que tenemos un muy buen equipo. Hay demasiado apuro en creer que los equipos van a jugar de un día para el otro, y el basque necesita de tiempo, la verdad que podríamos haber ganado algún juego más, me hago cargo de eso, pero tengo un equipo que trabaja muy bien día a día, que lo da todo, que confía en lo que hacemos. Vemos todo negro ahora porque perdemos, ¿no? Pero hay que verlo positivo, yo creo que la cachetada que nos pegó San Martín en nuestra casa, justo en el aniversario del club, fue fuerte, pero nos supimos salir de ese mal momento. Estamos para cosas importantes, pero bueno, después hay que demostrarlo en la cancha eso, esas son todas apreciaciones que la verdad que no tienen mucho valor si después no lo plasmas en la cancha. Nada, creo que sin duda el funcionamiento del equipo es mucho mejor que el Super 20, al menos más regular, por más tiempo mantenemos lo que queremos hacer, lo que pretendemos. Yo creo que la liga le dio tiempo a muchos equipos también a acomodar un montón de piezas, a tratar de, bueno, y realmente, bueno, empieza lo lindo. Yo creo que tenemos que buscar una paridad y una regularidad que es muy importante, en la liga y en un campeonato en el que tenés muchos partidos por delante y que es muy larga. Creo que no me quedo tampoco con esa unión de Formosa, ni tampoco con esta. O sea, estamos en el medio, estamos en una construcción, y creo que mientras vayamos haciendo cosas bien de a poco y mejorando de a poco y tratando de, bueno, de ponernos metas a corto plazo, las cosas van a empezar a fluir de nuevo. No arrancamos bien el Super 20, pasaron muchas cosas, pero creo que el equipo se sacó un peso de encima después del mal torneo. Pudimos arrancar muy bien la liga, jugamos muy bien, con ausencia, teníamos dos jugadores menos, Mauro adicionado, y sacamos unos triunfos ahí con rivales directos muy importantes. Pero bueno, ahora que está el equipo completo, nuestro objetivo es jugar bien, va a ir muy temprano para los objetivos, pero si te digo que un objetivo corto es irnos a la fiesta manteniendo el primer puesto. La liga no es fácil, eso es lo bueno me parece, que hay que cuidar el producto porque es algo muy bueno, es competitivo, así que bueno, esperemos seguir ganando. Sí, nosotros en el andar de la liga venimos cumpliendo con nuestro objetivo. Ya pasamos a ser grupo equipo, estamos mostrando cada día que una versión distinta del equipo, cuando estuvo completo de alguna forma, ahora que se está reconstruyendo, no pierde la esencia. Entonces, estamos mostrando nuestra mejor versión, ojalá no tengamos techo y no lo veamos, tenemos el objetivo de seguir nadando en la regularidad, de estar entre los ocho, porque la liga nos puso ahí y no es casualidad, hay que hacerse cargo, no dejar de perder de vista que obviamente nos armamos con un presupuesto para mirar abajo, pero no tenemos el problema de mirar y mantenernos en ese escalafón. El objetivo es llegar a 13 ganados, como el año pasado, tratar de superarlo y meternos en 18-19 para nuestro gran objetivo a largo plazo que es entrar a playoff. Ojalá podamos estar regulares, mantenernos en el séptimo, octavo, sexto. Para nosotros es un campañón este año y ojalá lo cerremos de la mejor manera. Tuvimos grandes momentos en el año de buen juego, por ahí los últimos partidos nos trabamos bastante la ofensiva, pero rescato lo defensivo que creo que a partir de ahí nosotros vamos a crecer como equipo y vamos a correr la cancha y vamos a hacer lo que podemos llegar a hacer el día de mañana. Así que vamos por el buen camino y un balance más que positivo. Tratar de cuanto antes hacer pie, que es lo que necesitamos. Hacer pie y que realmente, bueno, si no nos toca los triunfos, que sea porque los rivales sean mejores, no porque estar terminando el partido renegando de algunas cuestiones nuestras que son con falta de trabajo y algunas cosas. Sin lugar a dudas, el mayor anhelo es tratar de estar lo más alto posible y sabiendo las limitaciones que tenemos, sí, buscar la opción para terminar una buena liga y culminar una liga diciendo, bueno, hicimos pie y la verdad que hay muchas cosas para mejorar y trabajar, pero ojalá que nos pueda permitir que el año que viene seguir estando y seguir disfrutando de esto. Sabemos dónde estábamos, sabemos que la responsabilidad que significa vestir esta camiseta, como en el Super 20 hicimos un buen Super 20, hoy nos está pasando una mala racha y nada, tenemos que hacernos cargo de la situación, hacernos cargo del momento y seguir, seguir, seguir trabajando, no darnos por vencido y acá todos juntos vamos a salir adelante, eso no tengo dudas. Lamentablemente el equipo estaba armado de una manera, con un jugador como Erick que era quizás nuestra principal guía de gol, el jugador que en los momentos clave nos iba a sacar por ahí del lío y bueno, lamentablemente tiene una lesión grave, tenemos que volver a rearmar el equipo y a rearmar también la idea de juego porque bueno, tenemos que acostumbrarnos a jugar sin él. Era el primer año de este nuevo proyecto, obviamente como todo proyecto nuevo va a costar un montón de cosas, adaptarse y demás, pero se terminó armando un lindo grupo, un lindo equipo con jugadores de muchos años, de mucha experiencia, por eso creo que no es para preocuparse, creo que vamos entre todos a ir un poquito más para arriba. Yo no sé si hablar de ventaja, este es el equipo que tenemos, que además es muy sólido en el aspecto defensivo y además es un equipo con mucho coraje, entonces nada, eso a mí me pone orgulloso, básicamente que salgamos a competir y nada, yo tengo como idea siempre el máximo posible, independientemente de para qué nos alcanza. Por suerte nos ha alcanzado para ganar algunos partidos más de lo que sospechábamos a priori, pero lo que me pone contento es eso, cuando uno viene a ver a San Lorenzo sabe que los jugadores van a ofrecer todo lo que tienen y eso está bueno. No tiene comparación, lo que del año pasado fue muy atípico, de hecho nosotros pareció que toda la temporada lo jugamos de local porque encima fuimos en la buruja de obra, solamente algunos partidos jugamos en ferro, pero bueno, esta temporada con los viajes, la verdad que está buenísimo, hicimos tres provincias en seis días, cosa que el año pasado era impensado hacer eso, así que bueno, disfrutando todo esto. Estuve muy estresado pensando en esas cosas, dos años afuera, yo pensaba en que nos había ido muy bien, éramos una serie de Netflix, nos miraban por televisión y cuando uno está en esto sabe el calor del público, que ve un equipo que jugó bien, no lo puede ver, entonces siempre me quedó como esa deuda dentro de mí, que a lo mejor es una pavada, pero me quedó, y ahora cuando estamos en nuestra cancha, yo me sentía un poco por encima de la emoción normal que uno tiene, la mariposa que uno tiene, porque estábamos en nuestra cancha y yo quería ganar para que la gente vea a su equipo, que le había ido bien. Nosotros tenemos que gestionar realidades, la realidad es esta, este equipo como está, tiene la probabilidad de ganar, no la posibilidad, la probabilidad de ganar es alta, necesitamos, tenemos tres vías para hacerlo, disminuir fallos, aumentar eficiencia, que esa es la más difícil, y capitalizar errores del adversario, siempre, siempre, y utilizo una palabra fuerte, el entrenador es el padre de las derrotas, siempre el responsable es el entrenador, y por eso digo, vuelvo atrás y solamente hay que respetar el proceso de construcción del equipo.